Hola gente, quería hacer este video sobre Mike Tyson porque sé que hay mucha gente que tiene una idea completamente errónea de lo que Mike Tyson era. Muchos creen que Tyson fue un gran campeón de peso pesado porque él era un gigante súper fuerte que no era particularmente rápido, pero que a pura fuerza bruta destrozaba a sus rivales de un solo golpe, lo cual es completamente falso, es prácticamente lo opuesto y por eso es que creo que es muy importante hacer esta aclaración. Mike Tyson, de hecho para ser un peso pesado era relativamente pequeño, él medía 1,78 metros, lo cual no es una estatura baja, pero para ser un boxeador peso pesado sí es una estatura baja. Los rivales de Tyson siempre estaban mirándolo desde arriba, algunos le sacaban prácticamente una cabeza si no es que más, así que no hay manera de decir que este tipo era un gigante, de hecho él llegaba al peso para entrar en la categoría de peso pesado, pero habiendo boxeadores peso pesado que pesan por arriba de los 100, 110 o incluso 120 kilos, tampoco era de los más pesados, no era de los más pesados ni de los más altos, y si bien me atrevo a decir que Mike Tyson pegaba duro, no creo que nadie seriamente pueda decir que es el boxeador que más duro pegaba en toda la historia, o sea, creo que eso es bastante razonable saber que no es así. Ahora, ¿por qué es que Mike Tyson logró tener el éxito que tuvo? Porque él de hecho, él era pequeño entre comillas, era relativamente pequeño, pero él luchaba con un estilo muy defensivo, el peekaboo, el que era muy bueno para acortar la distancia. Mike Tyson era muy rápido, era extremadamente rápido, tanto para moverse como para dar golpes, tenía una gran velocidad, él utilizaba el estilo defensivo del peekaboo para poder acortar la distancia contra rivales que tenían mayor alcance que él, y una vez ahí, no paraba de meterle ganchos y destrozarlos. Mike Tyson peleaba en el cuerpo a cuerpo, que es donde su estatura no iba a molestarlo, e incluso podría llegar a ayudarlo. Mike Tyson fue tan exitoso precisamente por su gran velocidad y su estilo defensivo. Así que, esta idea de que Mike Tyson era un gigante que aguantaba todo y golpeaba como una bestia, a ver, sí, golpeaba como una bestia, pero no era un gigante, gente. Era un tipo que estaba en una liga en la cual todos eran más altos y más pesados que él, todos hombres más grandes que él, y él con mucha habilidad defensiva, mucha velocidad, buenos reflejos, buena mandíbula, y sin parar de golpear, los tumbaba. De hecho, había mucha gente que creía que Mike Tyson no iba a tener aguante, y esto les demostró que él, de todas formas, sí tenía aguante, a pesar de que su estilo necesitaba que él meta mucha velocidad y movimiento todo el tiempo. Había gente que pensaba que él nunca iba a llegar al décimo round. Él demostró que sí pudo hacerlo. Mike Tyson era un genio que trabajó muy duro, y era muy veloz, tenía muy buena defensa, y cuando se te acercaba y te empezaba a dar ganchos, seas quien seas, ibas a caer. Eso es lo que lo hizo Tanável. Tyson es uno de mis boxeadores favoritos. Puede que mi boxeador favorito ve todas sus peleas, y más de una vez. Y él demuestra que uno puede ser, uno puede no ser de los más grandes, incluso puede ser de los más pequeños, pero si tenés la suficiente habilidad, y te entrenás lo suficiente, puedes ser un gran campeón de peso pesado, aparte de uno de los físicos más importantes de la actualidad. En fin gente, espero que hayan disfrutado este video. Muchas gracias por ver esto. Díganme qué piensan. Chao. Muchísimas gracias por ver este video. Si te gustó, por favor, no te olvides de darle al me gusta. Suscribirte y darle a la campanita de notificaciones para que YouTube te avise cuando yo suba otros videos. Si quieres y puedes ayudarme con una donación de tan solo un dólar en Patreon, me ayudas mucho y estaría muy agradecido. El enlace está en la descripción. Y como siempre, muchísimas gracias a mis patrocinadores. Este canal puede existir gracias al apoyo que todos ustedes me dan. Muchas gracias de nuevo. Chao. Chao.